Los humanos me fascinan, su actitud tan peculiar Dime tu pequeño poni, sin coche puedes manejar La lira toco, pero la guitarra ellos pueden tocar Cuán misteriosa es la antropología Manos, dedos y narices, pelo de color marrón Es mi más grande deseo, conocer su dimensión Yo sé que no es mitología, cuentos que mentiras son Cuán misteriosa es la antropología Aburrezco tener que trotar, o mi milena reinar No es mi intención regodear, pero la historia puede demostrar Magia y alas, poca cosa, importancia no les dan Están rodeados de dimensiones, por su poder de imaginar Niños, jóvenes o ancianos, todos pueden ropa usar Para mí es real la antropología Albert Einstein, Cleopatra, William Shakespeare, Elton John Michael Phillips, Barack Obama Humanos increíbles son, tal vez se ponen y se disfrazan cada año en jamecón Para mí es real la antropología Sí, a veces suelen pelear Pero nadie es perfecto en verdad Yo tengo el derecho y la edad Para el gobierno que quiero estudiar No más tonterías En dos patas me puedo parar Cambiaría yo mi magia Por piernas para caminar Vamos, corre, calla y mira ¿Es tu caballo favorita? Sí Es humana al fin Antropología